Sentí un arrancón ¿Del estómago? Si hermano, el estómago se me sentí que se me despegó Tu sufres de bolsera, no? Si Te fui de la bolsera Se me sentí crecer El dolor del estómago que traí aquí y aquí Si, sentí como se fueron haciendo Algo del dolor y normal que se me fue despegando Y le pedí a Señor que me ayudara también con eso Era algo amargo Que traía en mi estómago Y le pedí a Dios que me ayudara con esto Y yo declaro que fue la bolsera porque sentí Como se me fue despegando Todo, todo lo que hay bolsera, toda enfermedad son demoníaca No se quería despegar lo que hay El dolor le pedí a Dios En el último momento es cuando Él comienza a orar Amén, Él es fiel Si aclama a mí, te responderé Y él, y él Estaba en corazón humillado Tú estás humillando al Señor Y eso es lo que él Buscaba Para poder decir humillado, corazón humillado Con tu humillado, él no lo aprecia Se lo libera Bienvenido a la libertad hermano Si, lo siento Hemos podido Tener un día Y después Y ahora Tener un día